Ana, este, ¿cuál es un jardín? Eh, hay cosas en las que no recuerdo bien, porque la verdad que yo he hecho muchas cosas. Eh, yo siempre le he vestido a las niñas, en estos momentos, no tengo todas las pruebas, pero ya después del corte que le hice en el barco a su hermana Daniela, ¿cuántos años tenía, Eliana, cuando tiene ese ataque de...? Y habrá tenido siete años. Eh, yo me he pasado mucho tiempo en los hospitales, sacando todo uno por ella, haciéndoles estudios. Eh, es más, cuando ella, la niña, ella tenía 13 años, eh, ella ha sido una norma de conducta, ella no acepta límites. Entonces, cuando yo la reté, yo la reté, yo la reté, porque yo jamás a ella la reté, jamás la reté. Y ha sido por la niña que yo he llorado toda mi vida, desde el embarazo. ¿Iba a una escuela especial? ¿Cuándo iba a la escuela? Eh, bueno, ella, eh, a ese tiempo, ella, la niña, se escapa de la casa, la agarra a un patrullero, la niña manifiesta que yo la golpeaba. Entonces, se ríen en mi nieto. Yo he hecho muchos años sin poder acercarme a la niña, porque supuestamente ya no me quería ver, según la gente, la licenciada, que ella no me quería ver, y que, además, ella, eh, tenía una excepción de asentamiento. A mí, no me gustó un juez, nunca me gustó nada para firmar nada. Mientras tanto, ella seguía viviendo con sus otros hijos. Sí, que de hecho, mi vida no ha sido muy fácil. Porque, además, yo tenía que soportar la maldita de mi hijo, que me golpeaba y me maltrataba. Y que muchas veces tenía que pedir auxilio a la policía. Hace unos años la niña empieza a fugar, empieza a llegar a mi casa. Se fuga en un hogar donde estaba, en un hogar de este hogar, y empieza a ir a su casa. Y ella siempre me decía, Yo, muchas veces, cada vez que los 10 se fugaban, yo llamaba a la policía. En ese entonces, la asesina que se peinaba era la 24. La niña en la asesina de la 24 tiene un montón de denuncias de fuga por las senadoras que la cuidaban. Yo he hecho denuncias también en la 24. Porque a veces la niña venía golpeada, y a veces la niña venía que decía que la niña me ha abusado. Yo siempre he hecho una denuncia. Hasta que el año pasado, la niña se fuga del hogar, llega a mi casa, y yo no estaba. Yo no estaba en mi casa. La menú que tiene su ritual del día viernes, ella se fuga el día, y eso ha sido el día 5, 6 de octubre. Yo me voy el día viernes, el día sábado, ella se escapa a las 10 de la mañana. El día, yo llego a las 10 de la noche. Yo venía acompañada con una chica que el día se le dio a la vuelta de mi casa. La chica me dice que le debería la plata de gemitos. Y me dice, bueno, yo ya te la llevo. Yo voy, la niña me acompaña. Entonces me dice mami, me dice, me da un beso. Y le digo, que esta es acá. Y la dice, me voy, y he tenido relaciones con mi novia. Le digo, como mañana, bueno, ya vamos a hablar. Entonces, llego, con todas mis pertenencias en mi casa, voy a dejar la plata aquí. En mi casa estaba mi hija Daniela, guardia, la veía Daniela, con mi nieta Cristiana, guardia, mi hijo Juan Bustos y mi hijo Guillermo Bustos. Estaban en el domicilio. Entonces, mi mamá me dice, le digo Daniela, dice, dice que yo voy a las 10 de la noche. Ya veo, entonces, si le voy a esta plata, voy a tratar de deportarme, se le tiene más. cuando Daniela tiene una crisis, se descompone. Ella está tranquila y de repente le dan las crisis. ¿Cómo es ella? Está normal y de repente le dan los ataques. Y de dan de diferentes maneras. A veces, cae en duro el piso, a veces empieza a hacerse así como una vigorita. Epileptica, puede ser. Sí. Ellos dicen que son crisis, que no es epilepsia, me dice el personal de ambulancia cuando yo la llamo. Yo siempre la asisto. Cuando ella llega a mi casa y me llega Daniela, yo siempre la asisto. Humanamente, en lo que está en el cáncer, yo la asisto. Y en esta última oportunidad, le termino de contar una historia que para mí es muy importante y de paso, voy a limpiar otro scratch en el aceleritería de Aguardo. En esta oportunidad, yo llamo a la líder, o sea, a una chica que es de la iglesia y le digo, mire, chita, le digo lo que me ha pasado. Y me dice Ana, dice, llamar a la policía. Yo llamo a la policía 24. En la 24 me dicen que estaba la denuncia de fuga de la niña. De la 24 me informan a la 34 que me asiste a mi hogar. La niña manifiesta que se quería quedar conmigo, porque siempre me hace lo mismo. Que me ha besado, me ha besado y yo me quiero quedar con mi normal. Siempre, menos de 18 años, era menor de edad. Y estoy hablando del año pasado, de octubre al año pasado, y yo tenía 17 años. Y entonces, en ese entonces, le digo, mire, ella acaba de tener una crisis, cuando la veo, que se levanta y sale. Y le dice a los policías que ven, que ven, que estaban las dos, cuando salían, la 24 me ha dado la 34, no recuerdo. llamó al juez y a las 3 y 45 aproximadamente a la madrugada me trasladan a mí con la niña a mi vida. Ahí hacemos la denuncia, ahí yo expongo lo que la niña dice, la niña que agarrada a la general de policía para que la vea el médico legista, contactan que realmente había, que la niña había tenido un abuso, el médico dice que había sido abusado, yo voy a este hospital, ella vuelve a tener crisis y en esas crisis donde ella no me quiere ver, no quiere saber nada conmigo, yo me pasé hasta las 5 de la, me pasé toda la noche en el hospital House